Hola comunidad de Greenfield, soy Superintendente Galván aquí del sitio escolar de Greenfield con su video esta semana. Primeramente, bienvenidos al regreso de la descanso de primavera, las vacaciones. Ojalá que ustedes podían ir a donde querían o nomás sentar ahí en la casa con sus niños y pasar tiempo muy bonito. So, lo que donde fueron, bienvenido al regreso aquí a las escuelas de Greenfield. Quiero compartir con ustedes que esta semana fue fantástico porque nosotros recibimos muchos visitantes de la comunidad, de compañías, de líderes de otros distritos y personas que quieren saber más de lo que estamos haciendo aquí en Greenfield. So, esta semana fue fantástico porque ellos entraron en nuestros salones durante el día viendo lecciones. Ellos vinieron viendo todos los artes que tenemos de teatro, de baile folclórico, del rock band, de la mariachi, de muchísimas cosas. Y los niños eran los brillantes, los niños enseñando todo lo mágico que ellos tienen, los regalos de entre ellos que estamos cultivando aquí en nuestro distrito. Además, ellos fueron en las clases para ver la lectura, las matemáticas, las ciencias, el robótico, cerámicas, mucho más. Y ellos, los visitantes, podían ver cómo los dan las lecciones los maestros. Y eso fue maravilloso. So, muchísimas gracias a todos ustedes por participar. Este no es el único. Vamos a tener una visita como esto cada año. So, para el próximo año, por favor, marcan sus calendarios cuando reciben información sobre las visitas. Es como casa abierta, pero durante el día, para pueden ver ustedes lo que estamos haciendo. So, eso, muchísimas gracias a todos para planearlo, para los niños que hicieron todo. Y fue el liderazgo de los niños. Los niños eran los líderes enseñando a los grupos cómo aprenden ellos. También quiero compartir con ustedes que tenemos un libro en inglés y español que es un framework para el Greenfield learner. So, el niño, los niños, las niñas que tenemos aquí en Greenfield, tenemos un plan de unas áreas, pilares de que queremos enseñar a ellos antes que se vayan a otro para graduar y ir al próximo distrito o a la universidad. Y eso es algo bonito. So, ustedes van a recibir más información sobre eso. Y, por favor, cuando nos llaman a ustedes de venir a colaborar con nosotros, por favor, sí, porque es algo que cada niño van a tener para que ellos salen y están listos para una carrera, para la universidad o para leer, tener una compañía ya de cuando salen aquí de las escuelas. También quiero compartir con ustedes que es el tiempo de tomar los exámenes del estado. So, todo lo que estamos haciendo, preparando a los niños y tener en sus cabecitas para demostrar su inteligencia, está muy pronto. So, por favor, es tiempo de dejar a los niños dormir a un horario bonito como las ocho de la noche para que puedan dormir bien, tomar su bocadillo en la mañana, un snack. Vamos a tener aquí un lonche sano, un snack, un bocadillo en la mañana para que ellos puedan dar su mejor trabajo para demostrar su inteligencia. So, ese es mi mensaje para ustedes esta semana. Muchísimas gracias por todo que hacen ustedes para hacer colaboraciones con nosotros. Es mi placer de ser la superintendente y un placer de lead, de estar parte de un grupo de directores, maestros, staff apoyando, que quieren tanto a nuestra comunidad de los niños. So, mi placer. Gracias por su atención. Que pasen un buen fin de semana. Y gracias por dejar a Greenfield Union School District ser parte de sus vidas. Hasta pronto. Adiós.